Encontré el artículo hace una década mantenente y dice en una parte quiero ser muy enfático la tierra que perdimos, la que nos quitaron, la que entregamos nuestro comportamiento como venezolanos ha sido vergonzoso para con nuestra historia hemos sido un pueblo que por el cuidado de las formas perdimos nuestro fondo y con ello el país y eso fue escrito en 2012 y es eso, esa tierra que perdimos, esa tierra que quitamos, la tierra que entregamos es una tierra que está ahí por nosotros, que nos está esperando, Venezuela nos está esperando hay que despertar y hay que recuperar un país y construir una Si me permitís quiero leer un pícate más hemos legitimado y legalizado las más aberrantes violaciones al sentido común en fin, democráticamente estamos matando a venezolanos y esa fue nuestra realidad hace nueve años el reflejo lo intentaba resumir en aquel entonces imagínate como estamos hoy aquí se han legitimado todas las aberraciones no en contra de los libritos ridículos o contra la idea de la democracia o cualquier festival de pendejada que quieran creer que existe cuando usted encuentra en una tiranía se han legitimado las aberraciones contra el sentido común, contra el movimiento legal y las mismas han hecho que la gente vaya en contra de su propia lógica vaya en contra de su sentimiento, vaya en contra de cualquier entender vaya en contra de su sentido común es increíble lo aberrante que han hecho con el país toda la estructura política comunicacional, académica y religiosa muy importante que la gente lo entienda nunca hubo, desde 1999, ningún tipo de salida jurídica, legislativa o electoral eso es muy importante que la gente lo entienda es muy importante y fundamental que la gente entienda que después de la certificación del hecho electoral del fraude del año 2004 no había quedado demostrado científico y académicamente que nunca hubo posibilidad no hay posibilidad alguna de salida electoral a esta realidad es decir que todos los que le invitaron a usted a votar a participar y a legitimar y a vestir de democracia esta tiranía lo hicieron de manera consciente o son colaboracionistas o son unos pendejos entonces para qué usted los quiere eso es importante que el país termine de comprender ese tipo de realidades y quiere recuperar a Venezuela estoy viendo que hay muchos diarios que están haciendo encuestas si las elecciones fueran hoy a quien votaría y la gente participa el hecho de participar en una encuesta a mí me da la pauta de que van a ir a votar es que van a ir a votar porque para más les hiciste perder toda esperanza uno de los grandes éxitos de la estructura de oposición es hacer que el país pierda toda esperanza y entonces la gente se refugia en la mentira porque quiere tener una mentira quiere sentir que existe algún tipo de posibilidad aunque sea una mentira entonces ese es uno de los más grandes éxitos de esta estructura de oposición hacer que la gente se refugie de una manera salvaje en la mentira es muy duro pero no es solo Venezuela eso está pasando en muchos países de América fíjate Perú ahora con este Pedro Castillo que salió de la nada y dice que no es su prioridad ocuparse de Venezuela cuando le preguntaron que iba a hacer si iba a reconocer a uno o a otro entonces ya no va a estar muy ocupado destruyendo el Perú por lo que su prioridad no ocupase de Venezuela es bastante trabajo pendiente destruyendo Perú claro, pero empezó creo que ya empezó para mí esto ya empezó mal antes de la segunda vuelta me quedo con Keiko toda la vida más de una vez lo hemos dicho en todo sentido y es parte de que los países deberían terminar de entender una serie de realidades hay un proceso que yo he denominado la trampa jaula nosotros vivimos en una gran trampa la gran trampa jaula que te obliga como históricamente ha vivido Venezuela en el hecho de votar por el menos malo no poder votar por algo que funciona ¿por qué? porque lo que funciona es vetado por la estructura política y comunicacional de esos países y sube algo tan ridículo como ese de Pedro Castillo suben cosas aberrantes como Chávez suben o vuelves a darle algún tipo de lustre político a un criminal como Lula entonces lo que estamos viviendo en el país en toda Latinoamérica es esta increíble trampa jaula realmente dañina Pandora mandó una respuesta a los infinitos que gracias a Dios los venezolanos hacen con tus palabras y puso una frase de Facundo Cabral le tengo mucho miedo a los pendejos porque son muchos y pueden elegir un presidente creo que no no necesita más explicaciones es muy duro es real es real Schuchel siempre Schuchel dejaba muy claro que la democracia era imperfecta pero era el único el mejor método que conocía para aquel entonces y para que la democracia fuese más perfectible para que la democracia tuviese algún tipo de agarre está esa manera de ir conduciendo la voluntad del elector entonces esa voluntad se va intentando generar un tipo de esquema donde el elector su voto se intente hacer un poco más racional entendiendo la realidad en los Estados Unidos se quiere ir en contra con estas elecciones habría que ponerle un ojo hacia eso pero se quiere ir en contra contra su principal freno que es la distribución a través de los colegios electorales para la presidencia entonces esa es la manera como los padres fundadores de una vez pensaron en darle un esquema más allá de la equidad un control social al voto y en los otros países donde está la estructura de esquemas parlamentarios de votos de emisiones de canciones como suiza o cada una de este tipo de situaciones van buscando limitar esto para hacer realmente más efectiva la democracia este cuento de un hombre un voto ha sido una de las cosas más criminales para el desarrollo de cualquier nación guste o no le guste quien quiera ya lo pedía Juan Bautista Alberti allá por el 1860 decía que el voto es el más sagrado de los derechos pero que debería ser calificado sin duda sin duda y me parece que es una idea fabulosa no todos podemos votar y no solo no todos podemos votar y como se califica el voto no solo los profesionales universitarios pueden votar y pónganse a buscar aquí aquí tenemos una vida si hay algún país que tenga doctorados en cuanto a cosas hay Venezuela tiene pero si para tirar para el techo mira nuestra realidad entonces el razonamiento político está muy lejos del entendimiento tanto político como social como económico el razonamiento académico está totalmente ausente de una serie de realidades igual que el simplemente conocimiento popular o el hombre que subió un cerro este sube cerros vale este es del pueblo puede estar totalmente carente del entendimiento de esto y es parte de lo que hablamos la semana pasada entender que demonios es un estado y la sociedad debe aprender a entender para que te sirve una persona que puede llegar a ser un buen concejal un buen alcalde quizás hasta un buen gobernador y porque ese no te sirve simplemente para presidente o como una persona que puede servirte para presidente sería un desastre ponerlo como alcalde porque son visiones distintas en donde la sociedad tiene que ir atendiendo y aprendiendo que es quien para que y como funciona un país y eso va de la mano de un proceso educativo y de ejercicio y un proceso de mostrarle a la sociedad en un camino de vuelta hacia la democracia con cuáles herramientas cuenta para poder generar mayor bienestar social dentro de un área de desarrollo de libertades eso es importantísimo comprender esas bases y esos principios que como 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 se calificaría el voto siguen habiendo cualquier cantidad de intentos y comprender espacios para poderlo lograr y hay que avanzar mucho sobre ese tema y tiene que ser entendido dentro de la capacidad académica de cada grupo de votantes hasta el hecho del marco social de su entorno donde vive son distintas cosas que harán el hecho que pueda tener un voto que genere un porcentaje o no tenga un porcentaje y son hay cualquier cantidad de tesis al respecto pero si no se avanza en ese camino los países van a seguir involucionando democráticamente de su entorno Gracias.